Luché con mis hermanos de Castilla y Aragón en la batalla más importante de España. Soy el rey Sancho VII de Navarra, me llaman El Fuerte y soy el último rey Vascón. Vengo a contaros una historia que marcará vuestras vidas incluso antes de que nacierais. Año 1212, Navas de Tolosa. Los musulmanes nos doblaban en número. Si perdíamos esa batalla toda la península estaría en manos del Islam. Pero Dios se puso de nuestro lado. La guarnición del califa al-Nasir estaba desprotegida. Los tres reyes cristianos, Alfonso de Castilla, Pedro de Aragón y un servidor lideramos una carga que posteriormente llamarían la carga de los tres reyes que destrozó las líneas enemigas. Conseguí llegar primero a la jaima del califa y rompí las cadenas de los soldados que lo protegían. El ejército almohades se desmoronó y hoy esas cadenas embellecen el escudo de Navarra y el de España. El ejército almohades se desmoronó y hoy esas cadenas embellecen el escudo de Navarra y el de España.